El día lunes en la sede de los tribunales federales de Comodoro PIS se presenta una denuncia contra el primer mandatario nacional y el primer mandatario provincial por parte del referente nacional de la Tupac Amaru, Alejandro Garfanini, y una serie de más de 30 diputados nacionales y organizaciones políticas y sociales en la provincia de Buenos Aires atento a la gravedad institucional que está sufriendo la provincia de Jujuy y entendemos nosotros, y fundamentalmente por las reiteradas amenazas que ha sufrido la diputada Mabel Balconte en la provincia de Jujuy hechos que han sido a prima fase congratulados como amenazas coactivas agravadas por ser funcionarios públicos los autores de estos delitos La diputada Balconte ha sufrido antes de su ampliación indagatoria una serie de amenazas coactivas por personeros de estos funcionarios esta diputada cambió su declaración indagatoria de un momento a otro cambió de abogado defensor de un momento a otro nosotros tenemos conocimiento por su secretario personal que habría sido coaccionada por personas dos días antes de su ampliación indagatoria ella es denunciada también en el mismo caso que Milagro Sala y sus hijos son denunciados en el mismo caso y se están investigando bajo la presión de que sufrirían prisión efectiva en el caso de que continúen apoyando a Milagro Sala En algún momento, tanto antes de la declaración o después de ella ustedes pudieron hablar con Balconte, ella les manifestó que estaba siendo presionada Anteriormente a los hechos de la indagatoria Mabel hablaba con los miembros del bloque hablaba con su secretario en el bloque con allegados al bloque a partir de ahí es que nosotros tenemos el conocimiento de que ella es permanentemente amenazada y coaccionada ¡Gracias!